Hola amigos, hoy vamos a hablar de la hibernación en las suculentas. Lo que quiere decir es una inactividad en la planta, en la cual la planta deja de crecer y de desarrollarse. Vamos a hablar de las suculentas que tienen su proceso de receso, que lo tienen totalmente al revés, en primavera-verano. Y ahí está el tema. Hice una publicación donde les mencionaba que las Echeverrias agaboides entraban en periodo de hibernación en primavera. Entonces, muchas personas se sintieron como hibernación en primavera. Como hibernación en primavera. Nosotros adaptamos, o las suculentas ya vienen adaptadas, estoy hablando de cactus y suculentas, que es lo mismo. Y por eso el periodo a veces no es tan marcado. Incluso uno dice, uh, chuta, supuestamente está en periodo del receso y la planta me está floreciendo e incluso hasta me está creciendo. Bueno, independientemente de eso, la planta va a florecer, va a... Por ejemplo, esta Echeverria agaboides, voy a poner el primer, esta con flor. Pero, igual, ella necesita, en esta época, aunque esté dando flor, un periodo de latencia. Yo se lo voy a dar igual, para que cuando venga su periodo de desarrollo, venga con más fuerza. Y lo que hago, lo que hacemos, lo que se debería hacer es acortar los periodos de riego. Este en el invierno le gusta mucho el sol. Y en el verano le voy a quitar un poco el sol. Eso es lo que se hace en realidad. Bueno. Gracias. Gracias.